Música Que bueno que nos acompañan en Perfiles 2018 He marcado la línea en esta serie de presentar a ustedes en primer lugar, en esta primera etapa a personajes de esta nuestra tierra, para quienes están allende las fronteras hablo de San Luis Potosí, capital Es muy fácil denostar hoy en día por estos aparatos demoníacos a los que medio les entiendo y de minimizar a las personas, no así los problemas y maximizar cosas que no debían y además de echar mentiras Nosotros, señoras y señores, en esta ciudad capital tenemos gente que vale mucho gente que nació en el seno de esta ciudad capital y que ha ido creciendo a la par con ella que son orgullo y prestigio para nosotros Yo en esta ocasión tengo a un joven, un hombre joven que ha hecho un desarrollo profesional a grandes zancadas todo por su gran calidad humana e intelectual Es un hombre que no se quiso quedar en terminar su carrera que ahora hablaré con él de esto Es un hombre que nació en el corazón del barrio de San Miguelito como usted que nos hace favor de vernos y que caminó las calles que usted camina que todos hemos caminado todavía San Luis crece pero ese crecimiento viene por el fundamento de base que tiene en personajes como Enrique Galindo Ceballos a quien le doy la bienvenida en esta ocasión Muchas gracias, Pedro Bienvenido, señor Muchas gracias, buen día Aquí estamos, mi querido Enrique ante las cámaras con esta presentación que estamos iniciando vamos apenas en seis emisiones pero sí estuve bien con lo del barrio de San Miguelito San Sebastián Eres de San Sebas De San Sebas y luego de la industria de la aviación Mira, pues San Sebas y San Miguelito los sirvi de la avenida Juárez Nada más Juárez Nada más Juárez Decía Julián Carrillo que él en realidad no sabía de cuál barrio era Ah, bueno Porque la casa estaba en esquina En la esquina Sí Entonces, qué bueno Pero eres de aquí Soy de aquí, de la capital Potosí, orgulloso Potosí ¿Y estudiaste en la Universidad Autónoma? Todo el tiempo que es algo que siempre lo comento con mucho orgullo también en las escuelas públicas del Estado desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, en la autónoma y soy egresado de la facultad de Derecho y de la maestría de la propia facultad de Derecho De la propia facultad Así es Sí, porque ahora me salen muchos maestros Ahora salen, sí y es un buen grado cuando tienes el proceso completo Haces tu tesis, haces tu defensa de examen Es una carrera Es una carrera prácticamente Sí, yo recuerdo ahora uno de mis hijos estuvo en Chiapas y en Chiapas el grado de maestro lo respetan muchísimo Muchísimo, claro Muchísimo Prefieren decirte maestro que licenciado Claro Y ahora como hay licenciados hasta en peluquería Por cierto, yo no hago uso Es correcto Y tú, en tu desempeño profesional, Enrique Nosotros aquí, los que te conocemos sabemos lo que has hecho pero yo tengo audiencia que no conoce a fondo nuestra historia reciente menos la anterior, ¿verdad? Pero tú, al salir de derecho, ¿qué fue tu primera ocupación? Fíjate que tuve la oportunidad saliendo inmediatamente de la facultad de poder ir a estudiar al extranjero que en mi época era muy complicado muy poquitos habían podido estar en el extranjero y es en mi vida cuando intento por primera vez el grado de doctor en España estudio prácticamente todos los cursos termino el doctorado pero obviamente era un joven que no tenía recursos para estar allá me fui sin beca el sueño, no era el sueño americano, era el sueño europeo y regresamos y digamos que mi primera actividad laboral formal fue ser Ministerio Público Federal en Guerrero, en Oaxaca Estados complicados facilitos en la historia familiar estaba naciendo mi hijo mayor y bueno, donde hubiera trabajo decía mi madre donde hubiera trabajo y allá te están llevando atiende atiende aquella zona fue mi primera incursión en la materia de manera directa pero a ver, Enrique yo lo sé porque somos amigos y me dispensas tu amistad y confianza sé tus orígenes familiares y sé que no es de casualidad que seas policía o hayas sido policía así es ¿verdad? así es, correcto estoy correcto es correcto entonces ya desde tu primer oficio afuera de la facultad pues fue el de policía sí, claro como Ministerio Público claro, incluso antes en mis prácticas durante estudiante yo podría decirte que mi primera práctica no trabajo formal mi primera práctica fue en la propia Policía Ministerial del Estado yo fui agente, investigador de homicidios a los 19 años precisamente con la influencia de un tío muy cercano hermano de mi madre un gran policía también para mí sin duda sin duda y con la influencia de mi abuelo que también fue policía y desde ahí traemos la formación familiar en el área de la policía pero por el lado ceballos por el lado ceballos por el lado ceballos porque el señor Galindo era buena persona el señor Galindo era buena persona y los ceballos eran buenos policías eso es a mano a mano, empataban empataban pero tu mamá una buena líder familiar sin duda sin duda además la mayor de sus hermanos con hermanos muy echados para adelante diría yo y un papá muy también muy aguerrido le tocó una época muy difícil a mi abuelo fue regidor de la ciudad y luego fue jefe de la policía municipal estoy hablando de una tradición familiar pues de 50, 60 años más o menos en alguna ocasión Enrique yo comentaba con una persona viéndote en la televisión cuando estabas en la Ciudad de México en la Policía Federal le hacía este comentario de tu trayectoria y me decía que ojalá y todos los funcionarios tuvieran esa base y es cierto a ti te gusta tu trabajo siempre te gustó y siempre destacaste ahora fuiste hasta presidente de esa asociación americana así es así se llama Ameripol la comunidad de policías de América o sea de Canadá a Argentina de Canadá 32 corporaciones policiacas incluyendo la DEA, el FBI la montada de Canadá la nacional de Colombia o los carabineros chilenos aceptaron que yo fuera su presidente prácticamente dos años y liderábamos en conjunto algo así como un millón y medio de policías en el país en el continente fíjate nada más esto ha de haber sido una gran experiencia claro sin duda sin duda yo creo que he sido fui el primer mexicano en acceder a una posición porque esto me colocaba entre los cinco líderes del mundo de las policías el líder de Europol de Africapol de Asiapol de Interpol y desde luego yo representaba el continente americano y las reuniones eran en Singapur y en tres idiomas y había que estar a la altura de las políticas públicas mundial de la policía entonces la policía no es algo sencillo es algo de ya de niveles internacionales hoy con la globalización prácticamente los delitos se cometen en cualquier parte del mundo e impactan pueden impactar en San Luis sí, cómo no cómo no y desgraciadamente también son escuelas también son escuelas sí, sin duda pero a ti en el fondo Enrique querido te has sacudido la política sí, también te ha gustado me acuerdo de nuestra respetada Adela Micha cuando te dijo y se llevó se dejó llevar por el canto de las sirenas te dijo y le contestaste rápido muy rápido sí las sirenas de la patrulla claro sí no, no no se quedó no se esperaba tamaño de respuesta ¿verdad? pero no te dejaste influenciar fácilmente nunca abandonaste tu posición y tu trabajo que fue de gran responsabilidad lo va a hacer siempre para el que esté ¿verdad? ¿y qué pasó? ¿por qué no entraste como esperábamos muchos que entraras en la competencia vamos a decirlo de alguna manera o sea buscando una posición política? te podría contestar como todos los políticos no son los tiempos el partido no tenía no dio la oportunidad podría contestarte pero te contestaría mejor como lo que soy tu amigo y además con esta oportunidad estar cerca de tu audiencia yo creo que había una disyuntiva en mi vida en ese momento el servicio público en San Luis a los potosinos y el servicio a los mexicanos en lo que yo estaba haciendo esa coyuntura se decidió en horas entre si venías a San Luis hacer un trabajo muy honorable intentar gobernar San Luis Potosí o seguir promoviendo la seguridad pública del país en aquel en aquel momento de México los índices de homicidios no eran los de ahora logramos bajar los índices de homicidios de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes a 16 reconocidos por la OEA y teníamos un récord bastante importante y entonces había una decisión de estado en donde había que sacrificar un poco lo personal y lo decidí con mi familia recuerdo a mi hija a mi hija Natalia la menor que me dijo te lo va a compensar la vida y si me lo compensó te voy a platicar rápidamente porque porque esto fue en un enero y en febrero tengo la oportunidad de vida de detener uno de los delincuentes más importantes de este país que había trastornado la vida cotidiana de México y con eso a mi me estaba compensado tengo la la fortuna de haber participado directamente en las detenciones de los delincuentes más más buscados a nivel internacional incluso y para mi eso son como policía yo te puedo decir que son los grandes las grandes metas que he logrado para el país para San Luis y ahí viene un poco la decisión donde donde quieres seguir aportando y esto se da en semanas en verdad yo veo ese reflejo en semanas al final mi hija me lo decía te lo dije te lo dije ahí está y bueno no te podría decir que así como tuve metas de tipo orgánico de presidir a Meripol llevar a la policía unos niveles de aceptación pues creo que también los resultados operativos son valiosos de los quizás de los 10 delincuentes más buscados internacionalmente pues creo que a mí solo me faltó uno de los 10 impensables de tenerlos y menos a todos y creo que hoy se logró eso afortunadamente eso lo traigo muy muy cuidado porque es uno de los grandes metas que se lograron en México recientemente sin duda y es uno de tus logros que van en tu carta de presentación van en la carta de presentación y ahora radicas en San Luis otra vez estamos aquí en San Luis Pedro no no dejas de tener no dejo de tener una parte de mí en la política creo que nací también de ahí de una vertiente ahora sí muy galindo la parte política y se combina con esto la policía de los muy ceballos y no dejamos de hacer cosas tanto de política como de actividades personales como académicas principalmente eso es hay una vertiente de mí que es muy académica que tú conoces no dejo de dar clase en donde tengo oportunidad de planta pues recientemente estoy en la UNAM en el Instituto Nacional de Ciencias Penales aquí mismo apoyo en la autónoma en mi facultad cuando tenemos alguna invitación puntual pues haciendo haciendo un poco de lo que nos gusta que te gusta mucho y le entiendes mucho Enrique gracias y yo te he visto hacer una exposición de un operativo de una manera magistral porque eres muy didáctico porque traes esa mezcla de todo lo que acabas de referir un poco de todo y esto es algo que me motivó mucho invitarte a este a este espacio porque eres un elemento que no hay que desperdiciar gracias y eres joven aún y ya vemos mayores que te conocemos de muchísimos años y hemos visto como abrazo partido has ido adelante y ojalá y pronto recuperen recuperen la orientación porque pues nos sacudió un tsunami mi querido así es bueno el es parte de la democracia yo la veo desde esa óptica parte de la democracia desde la guerra sucia hasta los triunfos corrió vivimos un episodio en México que corrió desde la más vulgar guerra sucia en todas las direcciones una guerra de todos hasta este lunes 2 de julio que parecía que en México se había pasmado no sé qué había sucedido pero estaba quieto como quieto una nata y hoy ya pasaron nueve días y ahí van las cosas creo que nadie lo esperábamos tan fuerte pero ahí está México es sólido yo creo que es una muestra también Enrique no sé qué opinas tú de madurez de los mexicanos no nos equivocamos esperaban que hubiera sangre inclusive yo hablé con uno de nuestros amigos viejos del C4 y me decía el día anterior a los comicios que ojalá y no hubiera sangre violencia que ojalá y no hubiera violencia que ojalá y no vaya se desbordaran los ánimos y le dije ten la seguridad que va a haber protesta en las 3 4 casillas de siempre el mismo tipo de protesta y no va a pasar nada si me dejas anotarlo creo que hasta hubo menos que en otras ocasiones la verdad sí hubo las de hace 3 años en San Luis fue más hubo más jaloneo más violencia que en esta correcto por alguna razón entre miedo expectativa que iba a suceder y mucha madurez mucha información al final a pesar de todo la gente hoy está más informada fue más participativa sin duda rompió todos los récords ahí se vio y legitimó cualquier triunfo como haya ahora sí que como haya sido como haya sido y una de las cosas que más me me gustaron es el que históricamente San Luis Potosí ha señalado la pauta política sin proponérselo Enrique de acuerdo en la charla que hice en este espacio con Gustavo Barrera hablamos de cómo nació el Consejo Estatal Electoral él fue factor decisivo de decisión con don Luis García Julián para descanse y se conformó algo que se hizo nacional que fue el IFE que lo vinieron a copiar y no me canso de repetirlo de otros países claro porque es una fórmula increíble esto al de San Luis que somos conflictivos mezcla huachichil con huasteco y es un cóctel somos muy difíciles bastante entonces es la muestra para mí de madurez sí claro y si me dejas ya pasada estos días que he podido revisar números puedo equivocarme pero en algo no los potosinos no empoderamos a nadie en particular los números están bien parejitos a unos partidos les dieron el Senado a otros los diputados federales a otras las alcaldías pero no hay en San Luis un virtual empoderado que diga todo se cargó hacia acá si revisas el panorama es bien interesante para los politólogos revisarlo porque en San Luis pasó ese fenómeno los huachichiles no le dieron todo el corazón a alguien ni se lo quitaron a alguien ahí están parejitos es muy curioso como si nos hubiéramos puesto de acuerdo fue muy democrático la democracia en pleno como dices tú los grandes transformaciones de las democracias se ha dado en San Luis la doble vuelta hace 15 o 18 años el consejo estatal electoral es decir aquí se han dado las grandes aportaciones me acuerdo cuando el gobernador Sánchez Unzueta expuso la idea de la segunda vuelta se sacudió a él lo había enviado un político alto de México siendo más joven y sin ser gobernador ni tener responsabilidad política en San Luis a Brasil a ver la segunda vuelta y fue magnífica claro aquí hablaba yo con don Marcelo de los Santos y dice pues ahí a mí me sacudieron ¿verdad? entonces todo esto insistiré hasta la muerte de mi querido Enrique yo creo que es madurez es madurez y personajes como tú que nacieron como él lo he dicho hasta el cansancio en este espacio en los mismos lugares que nacimos todos caminando las mismas calles yendo a la Torres Bodete a la prepa popular en el camión Morales con el saucito sí, sí San Juan de Guadalupe San Juan de Guadalupe comiendo tortas que son exquisitas en San Luis de todas de la que quieras de la que quieras de la que quieras con este bolillo de la superior sin duda y chocolates Costanzo pero siempre con el afán de para adelante gracias siempre para adelante no ser distinto sino de ser cumplidor claro yo creo que estamos ahorita en el umbral de una nueva gran capital que es esta que pronto va a crecer de manera descomunal y los municipios aledaños se van a unir Enrique claro tú lo viviste asesorando y auxiliando a los vecinos hablo de de Armadillo de Zaragoza de Arriaga de Villarrey el segundo círculo de lo metropolitano que se va a unir como Guadalajá así es o Monterrey la zona metropolitana Monterrey que ya es nueve diez municipios muy grandes que no existían que no existían eran colonias sí decía el piporro son más grandes que el distrito federal pero no están fincados sí claro pura tierra ahorita me están informando comunicando como quieras llamarle que van a ser ocho mil casas en Villa de Reyes es una ciudad es ya otra ciudad es la ciudad quizás tenga más casas que las originales del municipio sin duda este complejo sin duda sin duda la mancha urbana va a ser mortal ese es el futuro y tenemos que prepararnos para eso y tú ¿cómo has visto lo de la administración municipal? fíjate que ¿qué? lo electoral la gestión esa es buena esa es buena esa es buena es que te conozco pero te conozco eres muy inteligente ¿no? ¿cómo cómo desenvuelven? ¿cómo desarrollan? porque yo vivo llamándolos Enrique o sea que actualicemos nuestras vialidades el transporte colectivo ya es el caos las personas se bajaron de la bicicleta para subirse a la famosa itálica claro y al gato no está como china motocicletitas de estas que son un riesgo además y aquí no la volamos va la familia completa en una claro que horror democrático muy yo te diría yo fui director de Ciudad Pública Municipal hace 10 12 años y ya entonces yo decía que la ciudad no tenía una nueva avenida y yo te pregunto ¿cuál? creo que la última fue Chapultepec y de ahí no hay una vialidad como el eje vial cuando se construyó en su momento que también se criticó mucho se atravesaba de norte a sur y después viene y ya no hay eso lo decía yo hace 12 o 13 años le hace falta criticamos el río cuando se construyó hoy el río se inunda y es mortal para la ciudad se cortan la vena mortal para la ciudad y no hablo de vialidades es decir es el desarrollo si ya tenemos un poniente muy desarrollado solo dependemos de una glorieta el día que esa glorieta se colapsa que ha pasado por la lluvia se dejamos a una parte de la ciudad y es una ciudad como tú ya lo dijiste no solo que va a crecer ya nos creció tenemos armadoras tenemos industria muy poderosa ya aquí instalada o en proceso y que la ciudad tiene que estar a ese nivel no hablo de estos últimos 2 o 3 años sino los últimos 10 o 15 que tendríamos que tener la visión de largo plazo yo aprendí a la planeación de mediano plazo que son 20 años los planeadores el mediano plazo lo ven a 20 años y aquí tendría que haber no otro distribuido Juárez tendríamos que recorrer la glorieta Juárez hasta Pozos articular todo Rocha Cordero como Salvador Nava que de toda la vuelta sé que hay problemas de otro tipo pero eso es en una visión de crecimiento conectar el poniente con la zona industrial es decir creo que ese desarrollo ese crecimiento que estamos teniendo en la industria en el desarrollo social y económico tendríamos que tenerlo en el urbanístico y esto daría de verdad daría otro matiz de ciudad nos pondría en un estoy hablando que esto lo hablábamos hace años no es pavimentar no es arreglar es construir crear es crear es ampliar si si esa avenida que es hoy la 57 es una avenida es la avenida 57 es la avenida 57 es la avenida sin semáforos es un relato sin semáforos se satura en horas ya la hora pico cada vez es más larga no solo es la salida de la zona industrial es más larga no hay otra vialidad no avenida industria se quedó chiquititita rocha cordero se colapsa vean haya digamos por la otra vía también es muy pequeña porque además absorbe abastos y te diría que es el caso de río verde es el caso de valles no es el caso exclusivo de la ciudad no no es el estado es el estado que necesita verse con una visión de mediano y largo plazo a eso quería yo llegar normalmente los gobernantes de este estado se circunscriben a la capital a la capital no claro y el estado es muy grande no claro así como le dije un día a un gobernador que me dijo lo primero que yo haría es este vender el helicóptero para qué quieren un helicóptero dije vete de Santo Domingo a Tomasunchal en una urgencia a ver no sabía ni para dónde era Santo Domingo para empezar de entrada como le dije a mi querido Poncho Castillo cuando llegó de secretario general de gobierno mira Pochito vete a valles cuanto antes para que sepas dónde está dónde está porque a ti te da una machincuepa en la plaza de armas y no sabes para dónde es el oriente claro dije el estado es muy grande y muy poderoso Enrique tenemos todo y muy diverso diverso rico yo lo he recorrido muchas veces y encuentro riqueza todo tipo cultural riqueza natural de verdad hasta donde pareciera que no hay nada encuentras algo que explotar sin duda y creo que se puede hacer y la gente no la gente hay una calidad de gente aun huachichiles y todo o huastecos hay un ánimo de crecimiento yo lamento mucho lo de tamasunchale estos días yo estuve en tamasunchale muchas veces recientemente y perdón que haga la comparación sabes que me tocó parte de la reconstrucción de morelos ahora con el sismo se cayó el mercado municipal de morelos entre otras cosas entre otras cosas pero esta era una pieza histórica simbólica de 1800 mucha trascendencia y ahí la respuesta institucional fue construyase un mercado idéntico o mejor y eso es hoy lo que hay que decirles la gente de tamasunchale cuando yo fui decía yo pongo el dinero eso no te lo dice cualquiera déjenme denme los permisos no hablo del mercado hablo de otros negocios de vialidad ves tamasunchale está ahogado en un cerro que la gente de tamasunchale quería ser pluvial el río ellos pagaban querían el permiso eso no lo encuentras en cualquier lado para mi era muy motivante que la gente no te pide dinero te pide oportunidad te pide permiso o sea son educados te pide orden pero incluso no te piden la inversión sabes que es lo que más me dolió ahora con lo de tamasunchale querido Enrique que tamasunchale nunca nos ha dejado lata nunca por decirlo de una manera brusca ellos en 1955 cuando el ciclón que causó estragos en todo el estado y particularmente en la huasteca por la proximidad con el golfo si tuvieron inundaciones se salva mucho porque es un cerro y el agua escurre pero desde ahí hasta ahora en este incendio no hay no que reclamo que falta de que y es un centro tan importante en el que tu lo sabes no claro tu lo sabes vienen de Huejutla Hidalgo es el centro económico de la huasteca sur y de la parte de Hidalgo del norte de Hidalgo si ahora vinieron bomberos de Huejutla fueron de Valles si verdad a auxiliar porque no se habían dado cuenta Enrique querido que necesitaban bomberos y habiendo batallaron para llegar se colapsa y bueno es difícil dentro de todos vale hoy la solidaridad con la gente de Tamazunchal por lo que sucedió y con ganas de hacer algo para que salgan porque además era una pieza importante el mercado es el centro del comercio de la región es el pulso es el pulso y habrá que pensar en hacer otro gran mercado quizás una reubicación hay que apoyar a la gente de Tamazunchal si 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 pues ahí tu voz va ya a través de este medio porque nos están escuchando y hay que ir al centro de acopio y apoyarles claro pero más que nada lo que le comentaba yo a un alto funcionario estatal denles apoyo económico crediticio porque es lo que quieren perdieron todo hay quien perdió todo si perdió toda la mercancía y la trastienda que es la bodega es la bodega y la infraestructura muchos de ellos Enrique tú has andado literalmente todo el estado y ahora que llegaste con la inquietud que sabemos los que te apreciamos y te seguimos que era con intención del senado de buscar el senado volviste a recorrer todo el estado volví a recorrer palmo a palmo y siempre con imagen positiva y ofreciendo apoyo así es ¿verdad? ¿de qué? de todas las relaciones que tú tienes has tenido y tendrás a nivel internacional fíjate nada más aprovechar aprovechar claro ¿y qué va a haber con eso? mira hay es muy importante esto que me comentas para mí porque efectivamente hice un previo casi un año recorrí el estado varias veces me reuní con mucha gente y una de las cosas que yo identifiqué que es que tenemos un problema de gestión no de recursos hay una distancia entre una cosa y otra y entonces yo ponía en manos de los potosinos pongo en manos de los potosinos mi capacidad de gestión no es lo mismo que te den dinero a que gestiones un hospital una carretera hay que ir a tocar una puerta adecuadamente hay que hacer un expediente técnico hay que saber de dónde vienen los recursos y hay que hacerlo con transparencia con honestidad con claridad para la gente pero usted pone el caso de Tamasunchale pero te pondría el de Tamasopo los cañeros decían igual somos el tercero cuarto estado que produce más caña de azúcar y yo decía no queremos dinero queremos que nos den asesoría técnica no sé si eso cueste o no yo decía yo sé dónde traigo a los mejores cañeros del mundo a que los asesoren gestión es el tema y yo creo que hoy eso no se quita no bueno eso o sea digo desafortunadamente porque habrá que pareciera que tiene un cauce político pero también tiene un cauce social sin duda la gente te diría que oye en el incendio de Tamasunchale me buscó gente diciendo ayúdanos a gestionar apoyos con mucho gusto y no hablo de partidos políticos ni de la gente me hablaba que tenía mi teléfono tú sabes que mi teléfono está en boca de todos y la gente me hablaba y decía ayúdanos a gestionar y creo que hoy aunque no tenga una salida política vía el senado o cualquier posición que pudiera alcanzarse si tiene una salida social y eso lo vamos a seguir haciendo que bueno porque eso no se quita tengo toda la vida haciéndolo es tu estilo es un estilo mi primer gestión en mi vida te la comparto fue el parque Tangamanga 2 poca gente sabe pero un grupo de universitarios preparatorianos nosotros vivíamos en ese entonces en la industria de la aviación y se había cerrado el aeropuerto el viejo aeropuerto la pista la pista y le pedimos al gobernador Jongitud un grupo de unos 30 preparatorianos juntamos 15 mil firmas de chavos adolescentes del norte de la ciudad y fuimos a su casa vivía en Venustiano Carranz un domingo el gran gobernador Jongitud nos recibió nosotros pues al final a nuestra edad chavos la desfachatez no es nada le tocamos salió le llevamos las firmas nos dijo en 100 días construir el parque Tangamanga 2 y así fue así fue así fue así fue ahí empieza ese es mi recuerdo de gestión de los primeros que tuvimos a organizar a la gente vamos a firmar y de ahí yo te diría a la fecha no puedes pararte Enrique no puedes detenerte hay que seguir y cuál sería el trampolín habrá que buscarlo ahora sí como los dicen los políticos hay que esperar los tiempos no habrá que no más que esperarlo porque creo que la política y la forma de hacer política también cambió creo que no hay que esperar a que te busquen tú tienes que buscar encontrar el espacio encontrarlos soy el espacio político si está vacío lo llenas tú si no te llaman te haces llamar y mucha capacidad de gestión y de cercanía con la gente en el momento en que lo tengas lo demás es un vehículo como vimos hoy los partidos políticos fueron un vehículo para mucha gente para mucha gente correcto si hay ideología si hay una serie de principios políticos pero creo que la gestión el ayudar a la gente va con todos los partidos políticos va con la esencia del desarrollo de una ciudad de un estado si señor de la mano van de la mano de la mano de manera es que ahorita tu actuar va en ese sentido va en ese sentido te digo sigo haciendo esa gestión que se va presentando cotidiana aunque no la busques se va presentando y creo que hay un capital que he venido reuniendo a lo largo de todos estos años que me ha permitido servir y servir a los potosinos y si se pone de modo pues vamos a participar claro que sí no te digo que no te digo que sí Enrique te agradezco mucho este tiempo esta visita y quiero pedirte antes de cerrar la charla porque a mí no me gusta decir que son entrevistas platicamos como lo que somos amigos pero quisiera pedirte algún mensaje para la audiencia claro como final te agradezco muy bueno primero agradecer este espacio esta oportunidad de de encontrarme contigo y por tu conducto de encontrarme con con la audiencia potosina y y Allende las fronteras potosinas para decir que aquí estamos estamos y seguimos sirviendo a los potosinos a México está puesta la experiencia el corazón y lo que tengamos de talento para salir adelante y que yo creo mucho en los potosinos creo en la fe en la buena fe que tienen en el trabajo los distingue el esfuerzo las ganas de salir adelante y pues ahí me me centro yo con ellos en esa identidad de que queremos crecer y vamos a crecer sin duda y agradecerte mucho el espacio y con gente como tú Enrique aquí lo tienen señoras y señores aprovechemos es un gran gestor y de veras muy reconocidos con esta visita querido Enrique al contrario te agradezco mucho a ti y al apoyo técnico y que no sea la última no al contrario muy bien muchas gracias muchas gracias por acompañarnos los espero en la próxima emisión soy Pedro Manuel de la Fuente hasta pronto un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.